¿Eres un profesional de la industria de las bodas y eventos? ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? El Congreso de Bodas y Eventos Espectaculares LAD es el evento perfecto para ti. En nuestra 14ª edición, maximiza tu inversión con beneficios tangibles, con una calidad educativa nunca antes vista. Tecnología, styling, finanzas y diversificación. Aprende de los mejores profesionales. Descubre las últimas tendencias. Estrategias y herramientas para hacer crecer tu negocio. Te esperamos en nuestra 14ª edición del 16 al 19 de julio en León, Guanajuato. No te pierdas esta oportunidad única de aprender, crecer y conectar con otros profesionales de la industria. Reserva tu lugar hoy mismo y prepárate para vivir una experiencia inolvidable en el Congreso de Bodas y Eventos Espectaculares LAD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!